Déjame tranquila, me voy a volver loca, quítate de encima, que quiero estar sola. Mi novio se escapa con ojos distantes y tanto le amo, ya no sé qué hacer. No me pides nada, tú con esa mirada, tengo la esperanza y el corazón en llamas. Ya sé que contigo abrigo no me hará falta, pero no puedo, entiéndeme. ¿Por qué me miras con sabor, con un gemido soñador, vivir la vida amándote? No puedo ahora, entiéndeme, no te enamores por favor, quiero aliviarte del olor. Acabaré dañándote, prefiero oírme, entiéndeme. No tengo remedio, que no sea muy sano, quítate del medio, ya se te va la mano. Echarme al olvido para no sentir pena, tampoco eso pido y no quiero caer. El viento me habla, el viento me toca, y por fantasía me acaricia la boca. Ya sé que contigo abrigo no me hace falta, pero no puedo, entiéndeme. ¿Por qué me miras con sabor, con un gemido soñador, vivir la vida amándote? No puedo ahora, entiéndeme, no te enamores por favor, quiero aliviarte del olor. No puedo ahora, acabaré dañándote, prefiero oírme, entiéndeme. Ahogando mis penas, morirme en tus alas, perderme en tus sueños y que venga la calma. Con un respiro tuyo abandonarme, para sentir tus labios otra vez. Por la mañana, con la misma mirada, enamorada, con el sol en la cama, emborracharse de esta fantasía. Mira, ¿por qué me miras con sabor, con un gemido soñador? Vivir la vida amándote, no puedo ahora, entiéndeme. No te enamores, por favor, quiero aliviarte del dolor. Acabaré dañándote, prefiero oírme, entiéndeme. Gracias, por ver el video. Gracias por ver el video.